Muy buenas a todos, aquí estamos en RBN y Sergio K en un nuevo vídeo de iFootball 2021 Vamos con las novedades de MyClub de los jueves y tenemos pues alguna que otra novedad Tenemos a los nuevos jugadores de la tienda que ya tenemos un vídeo también analizándolo, lo veremos ahora Algún que otro regalito en la bandeja entrada y bueno, vamos con la información en línea Que tenemos la votación para los MVP, los Player of the Season de la Serie A Que lo haremos esta misma tarde en directo en Twitch, o sea por ahí Id al Twitch y seguirnos para que os avise cuando estemos en directo Tenemos para hacer esta votación del día 3 hasta el día 10 Luego tenemos de nuevo la campaña de apoyo a Kubo Que oye, pues bienvenida sea, ¿no? Muy bien, Kubo, vamos ya que venga, vamos, que no tengan entrenadores Porque nos van a dar ni más ni menos que 50 entrenadores de experiencia de 4.000 Todo esto gracias al último fantástico partido de Kubo, ¿vale? Que bueno, la liga ya ha acabado, pero oye, se habrá hecho un pez Y habrá hecho un partidazo Así que bueno, del día 3 hasta el día 1 del mes que viene para recibir estos 50 entrenadores Vamos a ver ahora el sumario de la Rosa Sumana de Matchday Y así los Club Selección Tenemos Matchday y Club Selección de lo que sería, pues, Eurocopa Austria, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Francia, Portugal, Rusia, Elovaquia, Suiza Bueno, vamos a tener, no sé si te cruza el tío, que sería entre Bélgica, Polonia y Rusia Como digo, lo veremos en un vídeo Ya tendremos el típico vídeo, pues, analizándolos y viéndolos a ver que merece la pena de ahí Algo habrá Y vale, tenemos este fin de semana también el Ranking Challenge Ya sabéis que, bueno, básicamente el que no lo sepa Tenemos el Ranking Challenge Que, bueno, desde el día 3 hasta el día 7 Que con solo jugar un partido ya vamos a optar a recibir la recompensa mínima Así que, bueno También podéis abrochar y jugar Porque ahí no os va a contar para el Ranking Ni para nada los puntos No le dais o perdáis Tenemos, si con el momento o no También del Inter Ayer pusieron, que ni van a ver, jugadores destacados Desde, hoy día 3 hasta el día 6 Es decir, pues ni van a ver nada especial el jueves De, primero de week, ni nada de eso Si tenemos letras, pero bueno La gran meliga ya han terminado También pusieron A lo largo del lunes, ¿no? Una campaña en Twitter Por lo de, vamos Japón, ¿no? De la liga japonesa Que si el tweet Que pusieron los de la cuenta japonesa Llegaba a 50.000 retweets Pues, no estarían 1.000 y football points Estras Que, bueno Creo que ya se ha hecho Así que, bueno Supongo que el mantenimiento del 14 Pues lo darán Vale Continuamos La bandeja de entrada Como digo Tenemos esos 50 entrenadores De lo de Cubo Y en la tienda tenemos Pues, esos nuevos jugadores Que como ya decimos Cada vez que se reinician Los entrenadores de posición Y habilidades Es cuando ponen nuevas Nuevos Iconic Pues bien ¿Qué tenemos? Tenemos a Beckenbauer Morientes Y Patrick Vieira Y como recordatorio Los primeros Que pusieron Les quedan 3 días y medio 4 días Rivaldo Robson Nakata Elber Berkan Y Pirlo Que bueno Cuando se vayan estos No tiene pinta Que vayan a poner nuevos Porque los han puesto hoy Pero es extraño Que se hayan puesto 3 Eso sí Han puesto 3 Que bueno Tanto Beckenbauer Como Virgen Pues son De lo mejor que hay ¿No? Eso sí Ya dijimos Nuestra opinión Sobre Que hacer ahora Había mucha gente Pues eso Esperan tanto Beckenbauer O Virgen Sobre todo Virgen Pero Es lo que dije Está la posibilidad ¿No? De que sí que se mantengan Los IFU Porque al fin y al cabo No es como las monedas O los GPS Pues en Football Point Van ligados A la Konami D Así que bueno Ahí ya cada uno Con su opinión O lo que quiera hacer Pero bueno Como dato O para lo que quiera De juego Pues tampoco se va a disfrutar Mucho ¿No? Pero como digo Cada uno Allá con sus puntos Vamos con los iconos ¿Ven? Tenemos Los que ya vimos El lunes De Miura Y Take Y ahora tenemos También la de Ono Que bueno 5% bola negra Y al igual ¿No? Bola bronce Y blanca Pues bueno Aquí tenemos a Ono Y la verdad Es que lo entiendo O sea En verdad A la gente Que tiran estas cajas Le da igual Que sean bronce Blancas Que plata Que negras O sea Tiran para lo que tiran ¿No? Tiran Para la leyenda Pero vamos Que da igual ¿No? Al fin y al cabo Están tirando Por eso Pues Ni le va a importar Las bronce Ni las plantas O sea Van en el mismo sitio Que es a la basura Y tenemos Los iconos Del Inter Con Lothar Mataus 27 años Luis Figo Con 33 años Y 21 niveles Por subir Y por último Zamorano Con 30 años Y 24 niveles Por subir Vale Vale Pero lo que estaban esperando Su Neymar Gratuito O Iconic O sus 5000 monedas O Rummenigge Y el resto De jugadorazos ¿No? Que había Hubo por ahí Pues bueno Pues Bienvenidos a la realidad Vamos a continuar Que luego hay gente Que nos pregunta a nosotros Que si eso es verdad Que si van a regalar esto Lo otro Por ciertos canales Que van vendiendo Un humazo Pero vamos Espectacular Que entiendo Que nos puedan llegar A engañar La primera vez Pero una vez Ves El tremendo de humo Que hay ahí Pues digo Pues no vuelvo ahí ¿No? Pero bueno Hay a cada uno En desafío Como digo Tenemos el Ranking Challenge Que bueno Pues Hay gente que lo usa Pues para Si conseguir mejores recompensas O simplemente Pues Modo de práctica ¿No? Porque al fin y al cabo Como digo No cuenta para nada En cuanto tu Ranking Y bueno Pues La recompensa mínima Depende también De la aclaración Que seáis Nosotros por ejemplo Con jugar Un único partido Que incluso Puedes no jugarlo Pero bueno En plan Entras y sales Pero con jugar Un único partido Vamos a recibir 40.000 GP Y 20 entrenadores De experiencia Como digo Solo con Entrar Y jugar un partido Ya estaríamos Para recibir El mínimo De recompensas Vale El desafío Versus Com Para el que no lo haya hecho Recuerdo que esta semana Tenemos disponible Dos Legend Challenge Uno en imbatible Otro en leyenda Y nos van a dar Esas dos tiraditas De leyenda 100% Luego pues Quedan dos Desafío Versus Com De partido único Y nos van a dar Dos entrenadores De 4.000 de experiencia Y bueno Online Que no tenemos Nada más Que estos De fortaleza De equipo Y nada Lo dicho Esta tarde Estaremos en directo En Twitch Haciendo esa votación De los Premios de Season De la Serie A También Echaremos un vistazo A esos jugadores De Los Cruz Selection Natural Traeremos también Ese vídeo Pues analizando Esos Nuevos jugadores De la tienda Y bueno Pues nada Como siempre Suscribiros Si no lo estáis Activar la campanita Para no perder Ni un solo vídeo O directo Seguidnos En Twitch Con Instagram Con Twitter Espero que os haya gustado Y nos vemos en un saludo Con un nuevo vídeo Y directo Adiós